No me preguntes si anoche estuve en casa dormido Tampoco que hacía mi coche en la puerta del bar del olvido No me preguntes si es que estaba de fiesta con los amigos Que mis respuestas son balas para tu corazón herido Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya se que siempre digo que empiezo a partir de hoy que luego